¡Oh! ¡Vale! Es que... Esta tarde me agobio un poco por distintas cosas y me puse a cazar como un poseso. Estoy... No sé si en tu mapa también... ¿Qué pasa con el mapa? La mancha blanca. No sé si ir y luego ir para Valentine para no perder esa oportunidad. ¿La del sur, dices? Para abajo. Cuando estemos cerca me cambio de caballo por si pasa como con el que te regalé, ¿sabes? No retengo cariño ni nada de ese caballo, vale. Me alegro que te gusta, ¿sabes? Gustar es poco. Pero es lo que te digo, no sé. Hay cosas en el trabajo que no me están gustando mucho. Entonces, es como que hay un resquemor raro en el ambiente constante. Y otra cosa no, pero... Yo resquemores no quiero ninguno, ¿sabes? A ver, es que técnicamente tú estás para trabajar, no para estar pasándolo mal dentro de lo que cabe, o sea. Exacto. Así que lo más probable es que dé un margen, me tomo unos días y... no sé. Si veo que no se me pasa, pues... no sé. Iré a pedir trabajo a... supongo que se me ocurre algo. ¿Vas a dejar la placa? Si no se me pasa y veo la situación como la sigo viendo ahora, quizás. A ver, tesoro, te digo que pienses bien las oportunidades que tienes y lo que puedes perder y que sepas que hagas lo que hagas vas a tener mi apoyo si lo haces bien. Aunque no lo... aunque no lo hagas bien, vas a tener mi apoyo, ¿sabes? Lo sé bien. A ver, perder, perder. Ahora mismo pues perdería el fusil que tengo como para comprarme otro y un revólver que tengo como para comprarme otro. Vale, ser por aquí. Con lo cual, perder, perder. No sé yo si pierdo algo realmente. Vale, el caballo si está, tiene que estar por aquí, justamente delante. Vale. Me tengo que fijar en algún tipo de caballo raro o...? A ver, normalmente sale solo, tipo... Creo que es un caballo que llama bastante la atención, así que es fácil reconocer. De hecho, creo que lo he visto. hay varios caballos ahí, no sé... A ver, con seguro. Sí, a ver, intenta con la mirrilla del arma, a ver si puedes. No, no, mejor todavía. A ver, claro. A ver, hay un... parece como un Shadler. Hay uno con la cara un poco rara, pero creo que también lo es. Yo solo veo la misma clase de caballo por todos lados, ¿eh? Pues vamos a acercar despacio. Los que tienen nombre rollo... ¿Kentachi? No, ¿Kentachi no? ¿Cómo se llama? ¿Kentaki? ¿Kentaki? Eh... Pues se parecen mucho a esos. No pasa nada, yo soy tus ojos. Vale, pues creo que aquí no está. ¿Por qué sé ser caballos los navos? Eh... Vamos a seguir dando vuelta, a ver... Sí, está. Es que a veces no, y a veces sí, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, 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 sí. Sí, supongo que hay zonas probables, ¿no? ¿Para así decirlo? O... Yo es que no sé cómo... O sea, tipo, a ti el mapa te marca... se mancha de blanco. Pero hay veces que estalla y hay veces que no. A ellos no, pero para vos hay unos cuantos. Chao. A ver, porque la mancha vas más para aquel lado, que vas más arriba. Zonas de cría. Así que a ver si lo encontramos, porque si 150 no es moco de pavo. ¿Eh? Ya... ya es más de lo que me consigo yo en un jornal entero. Bueno, en varios jornales enteros, de hecho. Y por veces es mejor trabajar con caballos. Yo lo máximo que sé de caballos es monta y... y da gracias. Porque aprendí en el ejército. A ver, que no es muy mala. Si terminas dejando la placa y no tienes donde trabajar, te puedo enseñar para trabajar con caballos. No, ¿harías eso por mí? Escucha, mero, ¿vale? Eso sí. No, sí. Me río muchas cosas por ti y una de ellas, pues sí. Pues sí. Sí. Qué pena. Tendríamos que pasar mucho más tiempo, ¿verdad? Es una pena muy grande, la verdad. Muy... Uff. ¡Qué pereza! ¡Uh! Tampoco querría ser yo una molestia, ¿eh? Pero es de todo menos molestia, así que no te preocupes. Lo tendré en cuenta. No sé tú, pero yo no veo nada que ande a cuatro patas ahora mismo. Yo he escuchado a Rosso, así que espero no encontrarlo, también te he visto. A ver, yo os o no, lo que he escuchado son jabalís. Que están aquí a la izquierda. O sea, literalmente, si miras a la izquierda ellos también. Total, los he visto, pues nada, parece ser que no ha habido suerte. Bueno, pues a valentín, pues. ya tú llego a hacer la pez. ¿Por qué? Nada, que hay una serpiente y tú llego a qué es lo que ha pasado por encima, o sea. Ah, bueno, pues si te digo lo que ha pasado antes. ¿Lo qué? Que casi ha atropellado un oso. Ah. Porque, o sea, creo que me quería cazar y creo que creo que al final le voy a llamar muerte o algo a la yegua. Quizás creo que le piega. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vale, ya se estaba memorizando para ir adelante. Ok. A ver. ¿Qué pasa? ¿Será que puedo subir de un salto? Claro, tú puedes. Te cuesta, ¿eh? Es que es muy alta. ¿Quieres intentarlo otra vez o te ayudo? Yo puedo, yo puedo. El orgullo te puede, ¿eh? ¿Tú crees? Es que tengo que ser fuerte e independiente. Yo te dejo ser todo lo fuerte e independiente que tú necesitas ser. y casi lo tenías. Ay, no puedo. Lo que quiere ser. Yo no creo que crezca más, pero bueno. Anda bien. Vale. Ahora sí. Ahí va. Perfecto. Entonces, a Valentine, ¿cierto? Da. Pues vamos, pues. ¿Se ha comprado a Maddy esa casa? Ah. Sí, está bien. pues vaya día, ¿no? Así que no, no te puedo dejar sola, ¿eh? Nada, a ver, yo, de ser fuerte, yo ser fuerte. Sí, 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 no lo niego. Otra cosa que quizá podría, pero que eres fuerte, eso no lo negaría nunca. A ver, puede ser, puede ser, muy, muy, muy grande, puede ser, puede muy grande, y cuando pasó, tiroteo, y todo eso, yo preocupar, de que fue así, de que no, No es mal que estabas durmiendo, la verdad. Es que tenía mucho que pensar. Sobre lo que te he comentado, justamente. Pues tú piensa todo lo que necesites, siempre y cuando sea para que estés bien. Creo que nadie se había preocupado tanto por mí. como para no hacerlo, cuando haces lo mismo por mí. Es bueno cuando es moto. Esto es como lo de espalda con espalda, colo con colo. pero además, entonces, en este caso, literalmente. Sí, 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 no, no. No, 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 Que yo lo siento, no lo voy a llamar... ¿Cómo era? ¿Púrpura? A ver, creo que será su nombre, pero su traje era púrpura. Violeta, morrado. Bueno, gominolas van a ser. No es gominola. ¿Ves? Se podría... ¿Ves? Ya tenemos palabras en clave para referirnos a la chusma. Las fresas, las gominolas, los... ¿Cómo llamarías tú a los italianos? Pasta. ¿Y la pasta? La pasta. Eso, ya está. Trabajo fácil. Ahora podemos hablar de chusma en mitad de la calle. Literalmente. Pues ayer rehicimos una caravana y justamente aquí... ¿Sabes las típicas personas que se ponen agresivas muy rápido? Sí. Pues apuntó con el arma y como los otros que estábamos... Llovió, tío. Joder. Además, en verdad estaría gracioso tú y yo trabajando de lo mismo. Tres. ¿Quién lo diría, eh? Tú y yo llevando un negocio. Jajaja. No, ¿quién lo diría? Yo te consigo clientes, no te preocupes. Deja o no deja la placa, yo te consigo clientes. A veces no es necesario ni eso porque vienen ellos solos, porque va de boca en boca la palabra y... No, a ver, si ya has vendido a varias personas, desde luego, lo tienes fácil. Ya, por ejemplo, el hombre de chaqueta verde que no ha pedido un turcomano, pues... Ha venido él buscando mami, yo no he buscado nada. Pues... Yo ya te digo, si... Si al final hago eso... Es que no sé cómo funciona exactamente... No sé, yo... En caso de que trabajase contigo, por ejemplo. Yo guardo los... Los caballos... En algún... En el establo y... Tú puedes... ¿Cómo funciona eso? A ver... Es algo más complicado... Por el hecho de que... Por ejemplo... Si tú... Consigues... Un cliente... Si... Y te deja el caballo a ti... Piensa que ese caballo luego me lo tienes que dar a mí para poder domarlo. Claro. O incluso podrías hacer tu la doma, así te enseño a poco. Si, si, si... Estaría bien... Eso, porque... Ya que me pongo a... A trabajar, al menos... Ya de esto nos ponemos en... Prácticas intensivas... Intensivas... Y te conviertes un poco... En mi profesora... No, no te preocupes, soy atento. ¿Se me da bien escuchar las lecciones? Me parece bien. Y si no estás atento a decir algo mal, pues castigado. Sí. No, ¿en serio? Uh-huh. Interesante. ¿Por qué interesante? No, no... Me... ¿Qué... ¿Qué castigo harías por... Por literalmente no escuchar? No sé. No sé. ¿Eso pensaba yo? Es que lo has dicho muy confiado, hijo. Eh... No... No... No sé... No sé qué castigo se le ha ocurrido, pero... Pues... Tener que domesticar un caballo de este cerro. Uno salvaje. No sé, por ejemplo. Vale, vale. Es que... Ni nada. Uy, 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 uy. ¡Bandidos! Genial. Bueno. Vamos a dar un rodeo mejor. Ahora me voy a sentar bien porque como pase a... ¡Quieto, quieto! Uff, uff, uff. Uy. No pasa nada. Eh... A mi corazón. A mi corazón. Eh... Compro... Comprobado. Eh... Frena bien. Se me había olvidado por completo, que no estaba tomada. Uy... Espérate que es que creo que mi corazón ha seguido para abajo, eh. Oh. Me duele. Ay, ay, ay. No, pues joder, imagínate el susto que me he pegado yo, ¿qué? Uff. Te he visto de repente como que con los brazos estirados y todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que... Es que, claro, la... No, no está domada. Chabes. No, pero es que mira qué golpe. Fui, fui. Con un poco de suerte caemos en la... No, es broma. ¿Quieres que salte y lo compres? No, 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 ni se te ocurra. ¿Seguro? No. ¡Seguro! No.